Radio Santa Rosa presenta Las efemérides de hoy 1843, en Inglaterra se publica la famosa novela Cuento de Navidad. Escrita por Charles Dickens, la historia ha sido adaptada a múltiples formatos. 1913, en Arequipa nace el religioso franciscano Juan Ladazuri Riquetz, quien llegó a ser arzobispo de Lima, primado del Perú y cardenal. 1915, nace la célebre cantante francesa Edith Piaf. Es especialmente recordada por sus interpretaciones de No, no me arrepiento de nada y La vida en rosa. 1930, en Ancash nace la intérprete y compositora de música andina María Alvarado Trujillo. Es más conocida como la Pastorita Huaracina. 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el militar y dictador Adolf Hitler asume el mando supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas. 1997, en Estados Unidos, se estrena la película dramática Titanic. Dirigida por James Cameron, fue una de las cintas más taquilleras del siglo XX. 2001, en Argentina, el descontento social ante el gobierno de Fernando de la Rúa, da inicio a la movilización popular conocida como el argentinazo. Estas fueron las efemérides de hoy, por Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Estas fueron las cintas más taquilleras de la obra de la Cintura 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 de